Yo sé que un día Me ilusionaste De una manera Muy especial Pues en un momento Me enamoraste Por vez primera Aprendí a amar Al pasar del tiempo Te has enfadado De mis caricias Y mi besa Te has olvidado De nuestro encuentro Y el juramento Que hicimos en el altar Que mal te hice Que mal me pagas Me importa poco Si buscastes otro amor Al fin que eso No es nada nuevo Andar buscando Andar buscando Amores como tú Pero no quiero Que sigas destruyendo Este buen camino Que deseo estar viviendo Si quieres irte Allá que Dios se cobre Todas esas faltas Todas esas faltas Que tendrás Que pagar Pues de mí Ni pienses Que me Quedaré triste Pues si es posible Me reiré De la vida Y habrá quien quiera Seguir con mi camino Y continuarle A la felicidad Que mal te hice Que mal me pagas Me importa poco Si buscastes Otro amor Al fin que eso No es nada nuevo Andar buscando Amores como tú Pero no quiero Que sigas Destruyendo Este buen camino Que deseo Estar viviendo Si quieres irte Allá que Dios Se cobre Todas esas faltas Que tendrás Que pagar Pues de mí Ni pienses Que me Quedaré triste Pues si es posible Me reiré De la vida Y habrá quien quiera Seguir con mi camino Y continuarle A la felicidad A la felicidad Música Gracias por ver el video.